Buenas noches, los invitamos a tomar asiento para dar inicio al lanzamiento de nuestro libro. Bueno, primero que todo queremos darles la bienvenida y agradecer a todos los que están participando en esta inauguración, en este lanzamiento del libro. Darles las gracias un poco a La Somnia por haber reunido a muchos actores para dar nuestra opinión. Nuestra opinión respecto a un tema que creemos que es tremendamente importante, sobre todo en algo en lo que nosotros trabajamos, que es en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo de nuestros niños y nuestros adolescentes, y cuál es el impacto que puedan tener algunas políticas públicas en eso. De alguna manera sentimos que somos una voz autorizada, que tenemos evidencia científica, que nos avala nuestras posturas y queremos darla a conocer a la comunidad, para que la comunidad pueda tomar decisiones informadas. Les quiero presentar a la doctora Patricia González, que es la vicepresidenta de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia, con quien voy a compartir un poco la moderación de este lanzamiento. Bueno, el doctor Elías ya dijo casi todo. Me queda agradecer la presencia de todos los invitados y además, este ha sido un trabajo maratónico que llegó a Puerto y convocó a 33 autores que representan, ¿no es cierto?, a sociedades médicas y a distintas instituciones. Es muy importante para nosotros, ¿no es cierto?, contar con la presencia de todos ustedes. El doctor Elías Araf es psiquiatra de niños y adolescentes y forma parte del directorio de la SOMIA y tengo el gusto de conocer hace muchos años. Así es que partimos con nuestra ceremonia de lanzamiento. También queremos dar las gracias al dueño de casa, que en este caso es el doctor París, el presidente del Colegio Médico, por todo el apoyo que nos ha brindado en esta iniciativa, que sin ellos habría sido mucho más difícil. Y por eso es importante ahora que escuchemos a lo que nos van a decir nuestros presentadores. Bueno, quiero dar la palabra, la bienvenida, ¿no es cierto?, y dar la palabra al doctor Enrique París, que es el presidente del Colegio Médico, que va a ser el primer orador invitado de esta noche. Bienvenido, doctor París. Gracias. Bueno, cuando la doctora Venegas me fue a visitar al Colegio Médico para proponerme este proyecto, indudablemente que le dimos todo nuestro apoyo. El Colegio Médico, como yo he escrito en el prólogo, considera que las sociedades científicas son lo que yo llamo su brazo armado, el brazo armado del Colegio Médico de Chile, en el sentido de que nosotros obviamente tenemos una actividad gremial y un trabajo gremial muy importante, pero todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico, con la medicina basada en evidencias, con el trabajo que hacen los especialistas, tiene que ser, digamos, el germen, la base del conocimiento con el cual el Colegio Médico se enfrenta a la sociedad y puede dar una orientación a todo el público, pero en este caso fundamentalmente, y eso es lo que queremos, también a los legisladores. Nosotros vamos a seguir apoyando todo este tipo de iniciativas, todo lo que signifique relevar la ciencia, relevar la investigación, defender la salud pública, contribuir al mejor desarrollo de los niños en Chile y que no sufran, lo que yo digo, el efecto del ambiente sobre el desarrollo neurológico, el desarrollo de la salud, el desarrollo hematológico, el desarrollo de múltiples órganos que se ven afectados cuando el medio ambiente afecta la salud de las personas. Yo me alegro mucho, además que este libro, gracias a María Olivia Brown Monkiver, haya salido tan rápido y a la editorial también, haya salido en forma rapidísima, además es de alta calidad, yo lo tuve en mis manos hoy día en la mañana, un excelente papel, excelente diagramación. Felicito a los que han trabajado, felicito a todos los colaboradores y coautores y espero, obviamente, que sea un libro que sirva muchísimo para la discusión que se nos viene a futuro. Agradezco también, y lo digo siempre, al personal del Colegio Médico de Chile, porque ellos han organizado toda esta ceremonia, han armado todo este lugar donde estamos alojados. Quiero aprovechar de saludar al subsecretario de Salud Pública, que acaba de llegar, Jaime Barros, y agradecerle también su presencia y agradecer la presencia de don Fernando Monkiver, gran pediatra del doctor Novoa, que va a hacer también el comentario del libro, y de todos los colegas que están acá y que nos han acompañado en esta ceremonia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor París, por sus palabras y sobre todo por su apoyo. Tengo el honor de presentar ahora nuestro primer presentador del libro, el reconocido neuropediatra, maestro de muchos de nosotros, ya sea la neurología o la psiquiatría infantil juvenil, el doctor Fernando Novoa Sota, que nada más fue presidente de nuestra sociedad y además tiene el honor de ser premio Ricardo Lea, que es una distinción que nuestra sociedad entrega a los miembros destacados. Él se va a referir en esta oportunidad, ¿no es cierto?, a las dimensiones éticas, que es un tema que además él ha trabajado hace tiempo. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Doctor Enrique París, presidente del Colegio Médico, doctora Viviana Venegas, presidenta de Somnia, doctor José Luis Castillo, presidente de Sonefcim, doctor Luis Felipe González, presidente de Suchipe, doctor Fernando Mórkiver, doctor Jaime Barros. En primer lugar, me corresponde agradecer el enorme honor que se me ha conferido al poder presentar este libro editado por la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia. decir que raramente un libro hace su aparición en circunstancias tan especiales que puede influir en forma muy importante en políticas de salud pública y en el futuro de nuestra juventud. Esto ha sido el resultado del trabajo de una sociedad científica, Somnia, que junto con Sonefcim y Suchipe han dejado de lado lo que ha sido tradicional y que es dedicarse la sociedad científica a lo académico. En lugar de eso, ahora han adquirido un rol de liderazgo, influyendo en forma importante en el proceso de toma de decisiones de políticas públicas y eso es un gran progreso. Cuando está en pleno desarrollo un proyecto de ley que legaliza la marihuana desde el punto de vista recreacional y medicinal, la información contenida en este libro con urgencia debe llegar a la biblioteca del Congreso Nacional con el objeto de que los legisladores cuenten con los antecedentes necesarios para evaluar en forma objetiva cuáles son las consecuencias para la población que tendría si esta ley fuera aprobada. Después de considerar los antecedentes expuestos en esta obra, inevitablemente surge preguntarse cuáles pueden haber sido los fundamentos de los legisladores para aprobar por una inmensa mayoría el uso libre de la marihuana, ya que las leyes tienen como objetivo velar por el bien común y asegurar el desarrollo óptimo de los habitantes de nuestro país. Dentro de los aportes de este libro, es especialmente motivo de atención aquellos relacionados a dos aspectos que debe considerar el médico cuando va a dar una indicación. ¿Cuáles son los beneficios que se espera con lo que uno va a indicar? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los efectos secundarios de esta indicación? La decisión depende de un balance entre ambos tomando en cuenta las evidencias disponibles. En relación a los eventuales beneficios de la marihuana, en esta obra se revisan los trabajos que pretenden demostrar su utilidad en múltiples patologías que se han recomendado. Se hace un exhaustivo análisis de las evidencias haciendo honor a algo que está intrínsecamente formando parte del ser humano y es la búsqueda de la verdad. Buscar la verdad independientemente de los resultados que se tendrán que enfrentar con su conocimiento. Estos trabajos consideran la mayoría de las patologías tales como epilepsia, glaucoma, movimientos anormales, esclerosis múltiple, dolor provocado por el cáncer. De su lectura, no hay evidencia sólida que haya el beneficio para ninguna de ellas. Hasta el momento disponemos de sólo indicios, en algunos casos puntuales, en los que podría haber algún beneficio. Por lo tanto, en la actualidad no está indicado el uso de la marihuana para ninguna de estas enfermedades. Lo que corresponde hacer es mantener los tratamientos que tienen utilidad comprobada y estimular y estimular la investigación científica para determinar si la marihuana tendría alguna utilidad en alguno de estos casos. En cuanto a los riesgos de su uso, que es el otro elemento a considerar para indicar una determinada intervención por parte del médico, también están muy bien documentados en el libro, en base a una información proveniente de lugares en los cuales la marihuana ha estado ampliamente a disposición de la población. Uno de ellos comprobado es el peligro de adicción. Particularmente en la juventud, debido a las características neurobiológicas del cerebro en desarrollo, en esta etapa de la vida, la exposición a una droga tiene altas posibilidades de producir adicción. Y esto a su vez significa cambios estructurales en el cerebro que van a traer como resultado un déficit cognitivo, problemas de aprendizaje y esto a su vez las consecuencias que tiene un bajo nivel de educación en el estado de la sociedad actual. Ese sería un gran impedimento. Además del deterioro cognitivo, la persona bajo los efectos de la droga experimente importantes cambios en la conducta, dificultando el proceso de toma de decisiones correctas. Esto queda muy bien demostrado con lo que ocurrió en el estado de Colorado en que previo a que se permitiera el uso amplio de la marihuana, un 6% de los accidentes de tránsito con muerte daban positivo para marihuana. Después que se aprobó el uso de la marihuana, esto subió tres veces. Un 16% de los accidentes del tránsito con resultado de muerte daban positivo para marihuana. Entonces, en base a estos estudios no hay evidencia que la utilidad haya sido demostrada, pero sí hay evidencia de los riesgos comprobados. Entonces, en esta situación corresponde aplicar el principio de precaución, no permitir su uso o por lo menos postergar esta decisión hasta tener mayor información. Ahora, después de conocer los antecedentes, es interesante preguntarse cuáles habrán sido los fundamentos que tuvieron nuestros representantes en el Congreso para aprobar 68 votos a favor y sólo 39 en contra la legalización del uso recreacional y medicinal de la marihuana. ¿Sólo falta de prolijidad? No, no creo. Las leyes que rigen un país representan en forma importante los valores predominantes en la sociedad y esto está estrechamente vinculado con el aspecto ético de las leyes. ¿Qué es lo que es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Cuál es el bien mayor a cautelar? Por este motivo, muchas leyes requieren de ser modificadas ya que los valores predominantes en la sociedad son históricos y circunstanciales y cambian. Entonces, ¿cuál fue la razón que uno se puede imaginar para este apoyo de los legisladores en la liberación del uso de la marihuana? En la historia de la humanidad y particularmente en nuestro país, hemos asistido a una evolución progresiva desde situaciones en que la libertad está muy restringida a una situación en que se privilegia la libertad para decidir ante diferentes opciones y esto evidentemente que actualmente nuestro país es origen de muchos debates. en base a esto algunos proponen que usar o no usar marihuana eso va a depender de las preferencias de cada uno. Depende del personal proyecto de vida y posiblemente pienso que nuestros legisladores están influyendo y privilegiando que es la libertad de cada uno para decidir. Pero ambas situaciones la libertad extrema y las grandes restricciones son inconvenientes. Un margen de libertad forma parte del grado de felicidad de cada persona pero la libertad de las personas actualmente se ha exagerado. Predomina el individualismo predomina el interés personal por sobre el interés e incluso el derecho de otros. Los límites de la libertad y su fundamento fueron lúcidamente desarrollados por Platón en la República y Aristóteles en su obra La Política. Ambos filósofos concluyen que el bien común está por sobre la libertad individual el todo está por sobre las partes. Esto sería lo justo porque nadie habría sobrevivido ni habría logrado desarrollarse sin contar con el apoyo y la protección de la comunidad en que vivimos. Y no es como algunos pretenden que lo que han logrado es el resultado de su propio mérito. Lo que hemos logrado ha sido de alguna manera la participación de la sociedad en que estamos. Como conclusión y en base a la información aportada por 39 expertos en los 10 capítulos de este libro debido a la falta de evidencia de su utilidad en la marihuana y a los efectos dañinos comprobados nuestros legisladores deben reflexionar entendiendo que reflexionar no es un tranquilo proceso interno de cada uno sino que es una lucha entre la verdad y lo falso y concluir que lo que corresponde es mantener la prohibición del uso recreativo de la marihuana y estimular la investigación científica sobre su eventual utilidad y efecto secundario. Muchas gracias. Una vez más dar las gracias al doctor Novoa por sus sabias y valiosas palabras tan útiles para promover la reflexión en estos tiempos. Gracias. Yo no puedo más que compartir doctor Novoa con usted lo que usted dice en términos de que como país no podemos poner las libertades individuales por sobre las colectivas. Yo creo que necesitamos para poder desarrollarnos como un país saludable ya que nos dedicamos a la salud llegar a un equilibrio entre los intereses personales y los intereses colectivos. Quiero presentar ahora a uno de los parlamentarios que ha alzado la voz en la Cámara de Diputados respecto a este tema día candente en los cuales se está discutiendo el proyecto de ley quiero dejar con ustedes al diputado don Sergio Espejo para que nos aporte su visión desde la parte legal legal para que nos rinda cuenta pues agradecemos al diputado Espejo su presencia y su participación en este evento. Bueno, es bien intimidante estar aquí entre tanto médico voy a contarles una anécdota para partir yo tuve la suerte de iniciar mi vida laboral trabajando con un tremendo humanista que estaba trabajando precisamente en el sector de la salud pero que no era médico don Carlos Mazat que fue ministro tres años lejos una de las experiencias más formidables de mi vida y yo creo que en esos años en el Minsal habíamos solo dos no médicos el ministro Mazat y yo deben haber habido por supuesto muchos otros profesionales de la salud pero finalmente eran todos de ese mundo y cada vez que entraba alguien yo creo de los dos años y medio o tres años que estuvo don Carlos ahí siempre le decían doctor y la respuesta de don Carlos siempre era no gracias es complejo estar acá pero bueno es desafiante yo quiero de verdad agradecerles esta invitación quiero simbolizar este agradecimiento a Don Viviana Presidenta de Sopnia y representando en ella a la gran cantidad de autores que hay la verdad es que es bien impresionante y como yo no tengo todavía el libro impreso sino la versión el borrador digamos para poder preparar esta intervención me costó saber cuántos autores eran los conté al principio uno por uno porque no estaba el índice y la verdad es que cuando uno ve la cantidad de sociedades médicas la cantidad de profesionales de la salud y otras áreas del conocimiento participando no puedo sino agradecerles la oportunidad de compartir este momento con ustedes voy a permanecer junto a ustedes a quienes han levantado esta causa hasta que se vote en el último minuto este proyecto en el congreso y después porque después es mucho más trabajo que ahora probablemente y voy a voy a cerrar mi intervención con eso quiero permitirles agradecerles entonces poder ser parte de este esfuerzo pero al mismo tiempo quiero felicitarlo y voy a entrar en el libro pero esto tengo que decirlo hay que tener o es necesario tener una vocación muy fuerte una convicción muy sólida para caminar tanto tiempo contra aquello que es políticamente correcto y yo quiero rendirles de verdad un homenaje hablar en contra del autocultivo de marihuana en un tema que está tan vinculado al dolor vamos a mencionar eso después a propósito del uso medicinal estar en un panel de televisión con la mamá de una niña o un niño que sufre una enfermedad crónica o terminal y que se abraza a la posibilidad de aliviar ese dolor a través del uso de la cannabis o sus derivados y ahí mismo ser capaz de decir este no es el camino hay otro hay que tener hay que tener mucha mucha convicción mucha valentía mucha fuerza y mucha humildad que también está reflejada en este libro hoy día en la mañana me entrevistaban en la CNN a propósito de esto y me hablaban me decían bueno pero si el título de este libro es evidencias claridades yo les decía claro pero como es un trabajo científico en este libro también hay muchas preguntas hay muchas interrogantes hay relaciones causales que se mantienen abiertas porque no están establecidas como tales y eso también es un tremendo aporte y yo quiero de verdad de verdad felicitarlos cuando el capital científico el capital profesional de un país se pone al servicio de las políticas públicas tenemos razones enormes para estar optimistas y yo llego a esta reunión con ustedes muy optimista no vengo pesimista pese a lo que fue el resultado de la primera votación que para aclararlo en términos legislativos fue una votación sobre la idea de legislar no es una votación sobre el proyecto en específico sino sobre la decisión de abrir o no abrir una discusión legislativa sobre esto es solo el inicio del camino legislativo y yo que soy de la opinión de aprobar casi por definición todas las ideas de legislar porque me gusta el debate y porque creo que Chile requiere más debate no menos sin embargo fui uno de los dos diputados de la nueva mayoría que votó en contra porque me pareció que frente a un proyecto que considero tan malo era indispensable dar una señal de que en algún lugar iba a haber discusión después de verdad y ponerse un poco frente al dique del sentido común que iba en una dirección que no comparto por las razones que voy a señalar y que están en este libro mis opiniones no son naturalmente científicas son una aproximación desde el rol de un legislador que tiene precisamente doctor la tarea junto a otros 119 en la cámara baja de intentar construir normas que regulen nuestra convivencia porque agreguemos esto otro nosotros trabajamos al igual que ustedes en el mundo real nosotros no hacemos teoría nosotros tratamos de ordenar la convivencia entre seres humanos que ya es compleja y donde todos tenemos el legítimo derecho a opinar distinto y así como yo quiero reconocer la labor de ustedes también quiero reconocer que quienes piensan distinto tienen puntos legítimos sobre los cuales argumentan no son marcianos yo estoy en desacuerdo pero tienen la razón o el derecho más bien legítimo a argumentar y aquí doctor París y me voy a ceñir a parte de lo que está en la introducción que usted escribe en el prólogo perdón y en la introducción del doctor Armas me parece que está el primer aporte de este texto usted habla en el prólogo de algo que es la tradición de las sociedades médicas la tradición del colegio médico y una tradición que fue muy querida en Chile respecto de sus gremios profesionales y que se ha debilitado brutalmente y es el compromiso de fondo no sólo con la realidad de sus asociados y no sólo con cuestiones individuales sino que con los problemas o los desafíos que tiene el conjunto de la sociedad el colegio de abogados al que yo no pertenezco pese a ser abogado solía pensar en Chile el colegio de periodistas al que no podría pertenecer porque no soy periodista solía defender de verdad de verdad a quienes eran violentados en el ejercicio de la libertad de expresión e impedidos de ejercerla el colegio médico y las sociedades médicas están haciendo algo que para el futuro de Chile creo yo es fundamental están atreviéndose a poner lo mejor de sus conocimientos también sus dudas para que podamos debatir en aquello que es lo público y ¿por qué es tan importante esto? porque a diferencia de lo que decía uno de los presentadores que entiendo sin embargo lo que quiere decir yo creo que lo individual y lo colectivo no son una contradicción se alimentan se complementan se influencian hoy día por ejemplo sabemos que la discapacidad no es un problema asociado a las condiciones físicas de una persona la discapacidad como condición tiene que ver con las barreras que la sociedad impide a una persona que tiene determinadas condiciones para poder insertarse hoy día sabemos que la salud mental mañana en la noche voy a estar trabajando sobre este tema con un equipo de expertos que me parece a mí tienen mucho que aportar todavía no es solo una cuestión biológica es también una cuestión ambiental y entonces lo que algunos ven como cuestiones privadas y aquí está el primer problema con el consumo de la cannabis o de las drogas en general en realidad es algo que no está solo vinculado a las libertades personales sino que afecta también al medio en el que me desarrollo a mi familia a mis seres queridos a mis empleadores a mis hijos y ese medio también me afecta a mí cuando ustedes están reflexionando sobre lo que creen es mejor para Chile están contribuyendo a recrear un sentido de lo público perdonen si me voy muy en voy a decir en esta volada sería mal si lo digo acá pero pero lo que están haciendo es mucho más profundo creo yo que lo que ustedes ven porque cuando uno revisa cada columna o cada artículo cada capítulo aquí hay mucho expertise hay referencias a bibliografía cuando trabajan el tema de las enfermedades en general la verdad uno se da cuenta que hay una aproximación técnica muy rigurosa pero esta no es una discusión solo técnica esta es una discusión sobre lo que queremos para Chile esta es una discusión sobre cómo conciliamos nuestros derechos personales nuestra libertad individual con una determinada noción de sociedad imagínense lo difícil que escuadrar ese círculo pero ustedes están tratando de contribuir y lo hacen con la tremenda experiencia de haber sido testigos del desarrollo de la salud pública en Chile hoy día es muy re fácil reclamar de muchas cosas en salud muy re fácil pero cuando uno mira los cambios en el perfil epidemiológico de Chile los últimos 30 40 años cuando uno ve la transición en las enfermedades en las causas de las enfermedades cuando uno ve el rol que ha jugado el Estado de Chile el sistema de salud pública en Chile y mira eso en perspectiva entiende entonces que es posible una mirada distinta a aquella basada solo en la libertad individual que no se sostiene sin un entorno público es imposible ¿cuál es el segundo gran aporte me parece? la perspectiva como los médicos son muy intimidantes déjenme hablarles de otras cosas por ahí por el 1400 un italiano se dice desarrolló el sentido de la perspectiva en el arte la dimensión la profundidad la ubicación en el espacio bueno este debate hasta ahora ha estado marcado por tres grandes ideas tres me pueden decir que hay más pero yo he escuchado tres tres cuestiones relevantes la primera el dolor de quienes sufren una enfermedad crónica o terminal dolor que puede ser asociado perdón que puede ser aliviado utilizando la cannabis o algún derivado esa ha sido la primera idea que está detrás la segunda la preocupación por destruir la relación entre los consumidores y el crimen organizado quebrar una relación que naturalmente todos queremos quebrar evitando contaminar a esos consumidores en la relación con el delito y evitando además abrir puertas de entrada que están tratadas también en este texto a otras drogas y por último la defensa de la legítima libertad y autonomía personal de aquellos que ejercen en este caso el acceso a la cannabis en busca dicen de recreación y desarrollo espiritual es decir cuál es el mapa conceptual sobre el cual está construido este debate que la marihuana sería un producto altamente beneficioso es una mezcla entre el oro de California y ganar la Copa América dotado no sólo de la capacidad de mejorar el bienestar individual sin efectos colaterales sino además de proveernos de beneficios medicinales muy importantes y entonces si esa es la lógica de análisis el autocultivo es el único camino razonable convendrán ustedes conmigo en una sociedad que es al mismo tiempo libertaria y compasiva para alcanzar estos beneficios y esto tiene un bonus track que frente al miedo de ser víctima de un delito que tiene a todo el mundo aterrorizado parte de las percepciones instaladas y también de las realidades el autocultivo permitiría atacar al crimen organizado entonces es difícil oponerse es difícil oponerse porque si uno se opone y ese es el mérito de esto sin dotarlo de perspectiva de información de antecedentes de preguntas bueno entonces lo que uno está haciendo es oponerse al alivio del dolor oponerse a la seguridad ciudadana y atacar las libertades personales y yo quiero un país libertario y compasivo no quiero un país sin libertades y no compasivo no solidario sin empatía entonces tenemos un problema pero cuando uno se aproxima a este mamotreto que entiendo en versión editorial es más reducido la verdad la verdad es que va adquiriendo esa perspectiva que hace difícil que el debate continúe solo sobre esta matriz ¿por qué? bueno no es necesario leer acá al doctor Montenegro de quien hoy día dos colegas pedían su renuncia y Álvaro Castillo para recordar el incremento brutal en el consumo de marihuana en los escolares cualquier análisis de política pública mínimamente riguroso debiera partir diciendo si esto está ocurriendo esto es algo que tengo que mirar algo estará ocurriendo detrás ¿tendrá algún impacto? no lo tendrá el doctor Maturana nos alerta por alguno ahí en alguno de los capítulos finales de la primera parte sobre el impacto de la marihuana en el cerebro en desarrollo los mil días dice los primeros mil días de un niño y el impacto del consumo en la madre del niño que está por nacer y el impacto en sus primeros mil días de vida lo hace perdón el doctor el doctor Maturana nos hace una relación sobre el impacto en el cerebro en desarrollo pero hasta ahí esto parece algo de iniciado cuando uno sigue o va saltando por capítulos y ve como las doctoras Deber, Viani y Borostelli nos hablan de la disminución en la capacidad de atención y concentración del deterioro en las funciones ejecutivas del compromiso de la memoria verbal pero por Dios si nosotros estamos tratando de llevar una reforma educacional para que los chilenos y los niños chilenos puedan educarse bien lo que queremos es quebrar desigualdad abrir oportunidades estamos discutiendo una carrera docente que nos costó 60 días de paro y al mismo tiempo en paralelo estamos abriendo una puerta para repito deteriorar funciones ejecutivas comprometer la memoria verbal disminuir la capacidad de atención y concentración el doctor Guajardo y la psicóloga Diana Kushner no sé si se pronuncia así nos hablan del deterioro en la capacidad de establecer relaciones sanas bueno pero si nosotros estamos promoviendo inclusión social y la inclusión es respecto de otros no es para aislarse pérdida de motivación disminución de la capacidad creativa entramos hace menos de 10 años en la OSD y ahora queremos limitar nuestras capacidades creativas sin compararnos por supuesto en un ámbito como este con la OSD se nos recuerda porque el argumento incluye que la marihuana por supuesto no genera adicción no es un problema que la principal causal de tratamiento por adicciones en niños en adolescentes en Chile es por el consumo de marihuana 40% entonces ¿de qué estamos hablando? Eduardo Valenzuela Mariel Mateo no médicos nos muestran como los adolescentes chilenos doblan la proporción de la media internacional de quienes se inician precozmente en el consumo perspectiva aquí no estamos hablando del adulto el tigre llama un conocido mío que el lunes va a llegar tranquilo a la pega porque tiene pega que está consumiendo un pito el sábado en la noche aquí lo que estamos hablando es de niños de octavo básico la mayoría de ellos en colegios vulnerables que están accediendo al consumo de una sustancia que la evidencia científica indica les provoca un daño entonces en la discusión en la sala yo les decía a mis colegas a quienes respeto porque está una discusión que se está iniciando que no logro entender que si discutimos carrera docente la opinión del colegio de profesores sea santa y si hablamos de salud la opinión de las sociedades científicas no vale ni el colegio de profesores ni las sociedades científicas legislan la legislación recae en los representantes del pueblo y hay argumentos razones fundamentos no técnicos que tienen que ser considerados pero como no vamos a escuchar nos dicen Valenzuela y Mateo que el riesgo aumenta con el consumo temprano y con la intensidad del consumo y sabemos que además el consumo aumenta con la disminución de la percepción del riesgo y un aumento de la disponibilidad que es exactamente lo que va a lograr un proyecto que legalice el autocultivo va a continuar disminuyendo la percepción de riesgo que ustedes nos han mostrado acá en qué porcentaje ha disminuido y va a aumentar la disponibilidad que es por lo demás lo que ocurrió en los últimos 4 o 5 años frente al silencio de las autoridades y frente a la voz insuficientemente fuerte por la razón que sea también de la sociedad médica o de los expertos porque no llega a instalarse en una sociedad la noción de que el consumo de marihuana no es riesgoso de un día para otro este es un proceso es un camino y ahí están los programas previene destruidos en los municipios y ahí están un montón de otros elementos que simplemente fueron dejados de lado estamos pagando lo que no hicimos por años y qué bueno qué bueno que el esfuerzo que han dado muchos de ustedes en solitario se vaya traduciendo en cuestiones como esta que permiten a quienes estamos en el debate pero que no tenemos la formación técnica poder entrar con los antecedentes que se requieren nos dice el bonus track que esto va a destruir la inseguridad ciudadana o a quebrar la relación con las cadenas de delitos bueno primero estamos hablando de una cuestión que es mucho más compleja naturalmente y cómo quisiéramos que ocurriera pero los datos que nos indican eso no está en el libro pero sí ha estado suficientemente documentado mediciones sobre detenidos aquí en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur 70% positivos en el consumo de una de tres drogas cocaína pasta base marihuana metanfetamina un tercio de los delitos en Chile se atribuye a la influencia de drogas y los datos internacionales nos muestran no sólo que la población penal que son consistentes con lo que ocurre en Chile consume muchísimas más drogas que afuera de ella sino que además aumenta hasta tres veces la probabilidad de cometer un delito cuando uno está es víctima o está influenciado por el uso de las drogas voy terminando para no extenderme mucho yo creo que este texto nos ayuda a entender de muy buena manera además que la discusión sobre las drogas no es teórica es práctica hay elementos filosóficos hay elementos conceptuales pero hay cuestiones que son tremendamente prácticas por ejemplo cuando un expresidente de la república con quien trabajé por quien siento enorme respeto plantea entregarle al estado el monopolio en la comercialización de la marihuana como una forma de luchar contra precisamente estas organizaciones criminales que es una línea de razonamiento el texto nos muestra que cuando alguien asume ese camino como ocurre en Ontario Canadá el monopolio del estado del estanco va acompañado no solo de sistemas de control y fiscalización extraordinariamente severos sino que además con una inversión en educación en prevención y en rehabilitación que en Chile brilla por su ausencia y en la discusión hasta ahora ese es uno de los parientes pobres es uno de los espacios donde existe más silencio prevención y rehabilitación o nos muestra el mismo texto que el camino al desarrollo a las sociedades más libertarias y para quienes somos de centro izquierda a una cultura si ustedes quieren socialdemócrata no nos conduce inevitablemente al autocultivo sino que están haciendo los suecos con una política de droga cero yo no me atrevería a decir que Suecia es un país conservador pero la definición de política pública es droga cero y la prevalencia de drogas en la población es muchísimo más baja que en el resto de Europa eso destruye la hipótesis en la inevitabilidad del aumento del consumo y también con la comparación con los países denominados progresistas finalmente el libro es muy claro mostrar que estamos equivocando la puntería nuestro principal problema en relación al consumo de la marihuana no es el crimen organizado que es un problema sino la verdadera catástrofe de salud pública de la cual vamos a ser testigos si continúa incrementando el consumo en la población escolar el libro se inicia con unas palabras maravillosas cuesta encontrar buenas frases al inicio de los textos no siempre son afortunadas pero el libro dice a todos los niños y adolescentes que forjan su futuro en las condiciones que los adultos les proveemos hoy es sobre ellos esta catástrofe de salud pública no la vamos a pagar la mayor parte de los adultos que estamos presentes en esta sala y dos últimas notas y de verdad si las últimas la primera yo creo que es un profundo error marihuanizar esta discusión canavizar esta discusión hoy día tenemos que tenerla porque el debate en el congreso está precisamente dado sobre la posibilidad de legalizar el autocultivo pero resulta que la misma semana que en la sala de la Cámara de Diputados se estaba aprobando la idea de legislar sobre el autocultivo en el Senado se estaba declarando una combinación entre pecado mortal y crimen asociado a pena capital el consumir un cigarrillo en la playa entonces mi llamado en este sentido a las sociedades médicas al colegio médico a la asociación de facultades de medicina y aprovechando la presencia de un gran amigo el subsecretario Barrows que lidia con estas cosas en el gobierno es a descannabizar desmarihuanizar la discusión y tomar nuevamente en la agenda o instalar en la agenda no voy a decir nuevamente instalar quizás por primera vez en la agenda el consumo problemático de sustancias porque el drama con el alcohol no da para más en Chile no da para más el drama con el tabaco es de enorme importancia también pero resulta que el tabaco tiene enemigos que son fácilmente visibles entonces políticamente es más interesante pelear con el tabaco pero son nuestros chiquillos los que están a las 11 de la noche comprando el pack o accediendo a unas botellitas que se venden en nuestras poblaciones con alcohol de una calidad francamente impresionante dramático y emborrachándose probablemente antes de tomarse fumarse un pito o junto con un pito descanalizar y mantener mantener esta mirada si vamos a trabajar sobre salud pública si estamos trabajando sobre la calidad de vida de nuestros niños y adolescentes vamos también por la salud mental vamos por la salud mental que amenaza con convertirse en otro de los grandes dramas de salud pública en Chile y donde necesitamos junto a la opinión de la sociedad civil del mundo político etc la voz autorizada de quienes saben de salud y nos pueden ilustrar en una discusión sin la cual sin cuya presencia la verdad sin la presencia de ustedes es absolutamente vacía gracias de verdad por la posibilidad de compartir esta noche con ustedes y felicitaciones muchas gracias doctor espejo hacía mucho tiempo que no escuchaba claridad en opiniones vertidas por un parlamentario muchas gracias queremos también dar la palabra al doctor Jaime Barro no sé si se pronunció bien él es médico de la Universidad de Chile además es pediatra tiene expertise en administración pero además algo que me parece muy acuerdo a lo que estamos conversando tiene un magister en bioética así que doctor Barro y perdón y su cargo es el subsecretario de salud pública del actual gobierno no voy a decir que no venía preparado porque no creerían pero efectivamente no había confirmado yo la asistencia porque estaba en el congreso viendo algunos algunos trámites no podía asegurar si venía no estaba seguro y por eso aparte de agradecer la invitación también agradezco que me inviten a decir unas palabras acá y espero que no sean tan extensas como las que me precedieron pero sí tan interesantes como las que han planteado mis predecesores y yo simplemente me gustaría darle primero un mensaje que es creo yo que es el propósito por el cual me hago presente en representación del ministerio en este lanzamiento de este libro y es que para el ministerio de salud actividades y hechos como el que se está realizando hoy día son de la mayor importancia porque los logros que nosotros como país hemos tenido en salud nunca nunca se han debido solo a la acción de un gobierno siempre han requerido el concurso de los colegas de instituciones universitarias de las sociedades científicas cuando no trabajamos en conjunto no avanzamos ciertamente este es un tema en el cual uno ve que existe debate y que da la impresión de que no ha habido una misma actitud como lo plantea nuestro gran amigo Sergio Espejo entre dos temas que pueden parecer similares en el abordaje pero ciertamente no son similares en el abordaje cuando el planteamiento del debate no se da en los mismos términos Hay diferencias en debate en temas como el tabaco con respecto del alcohol con respecto del consumo de marihuana y con respecto del consumo de otras drogas No porque no tengan realidades en común y temas que son en común sino que al contrario hay ciertos detalles que hacen que el abordaje tenga que tener sus particularidades y uno de ellos es justamente la existencia de evidencia respecto de las consecuencias que tienen La evidencia de por ejemplo del consumo del tabaco si bien es una sustancia legal que es otra de las circunstancias que ya está aceptado la sociedad legalmente desde hace muchos años atrás es mucho más ha sido mucho más clara desde hace más tiempo y han sido mejor medido los daños que se han producido Si uno ve lo que hay en el debate también se encuentran con posturas y uno podrá refutar si son en el fondo sostenibles o no sostenibles de que de cierta manera algunos derivados de la marihuana si tienen algunos efectos positivos y eso no pasa con el tabaco Si existe esa posibilidad hay que dilucidarla y por lo tanto el punto de discusión es quizás un poco más gris frente a el posicionamiento que uno tiene respecto de cosas en las cuales ya hemos avanzado lo suficiente en términos de evidencia y sin embargo y ahí yo quiero recordar siempre falta abordar todos los temas porque igual fue el gran el gran pero con el que uno se encuentra cuando plantea la discusión respecto del tabaco es que esto va a dejar sin trabajo a agricultores y perdóneme es una de las variables que muy pocas veces nosotros tenemos considerado frente a la evidencia científica y a uno sin embargo le exigen los parlamentarios que también la tenía que haber tenido considerado al establecer una posición que es lo que hemos dicho que es lo que hemos planteado respecto de esta discusión específicamente de la marihuana es que este no era un tema que estaba planteando el programa gobierno que es una moción parlamentaria respecto de la cual se mezclan muchos temas porque de hecho es la fusión de dos proyectos o sea sus ideas originales eran distintas y se fundieron en un solo proyecto hay una mezcla de temas y que el compromiso que realizamos fue de estudiarlo y tener una posición y plantear una posición como gobierno con ciertos puntos de la importancia y que lo ha resumido para hacer los énfasis en un sentido el diputado Espejo pero que también pueden ser tomados desde otro punto de vista también como los énfasis quizás si le le sacamos la tendencia hacia uno u otro lado que es que nos tenemos que hacer cargo de un problema de cuán problemático para la salud pública es el consumo de droga de la marihuana y cuán problemático es el narcotráfico en nuestro país la ley 20.000 que es la ley que se está modificando con este proyecto de ley es una ley que en lo principal es apuntada al tráfico tuvimos una reunión el otro día con unos representantes ciertos de la sociedad científica y le explicamos esto mismo desde el punto de vista de salud esta no es una ley que debiera regular aspectos de salud si bien estamos claros que lo que se está regulando y lo que está contenido actualmente en el proyecto de ley tiene implicancia para la salud pública pero lo que nosotros estamos haciendo como gobierno es justamente plantearnos de cómo sacamos los elementos que están ensuciando el proyecto de ley para enfocar las modificaciones en lo que justamente es el objetivo de la ley 20.000 que es el control del tráfico y en ese sentido creemos que nosotros hemos estado haciendo un aporte en el ministerio del interior pero es el ministerio del interior el que va a comandar y comanda los tiempos respecto de las propuestas que se van a hacer y las indicaciones que se van a hacer llegar al congreso yo no puedo por lo tanto adelantarme más en el contenido de esto pero sí volver a lo que les planteé en el inicio de esta pequeña intervención y que es que todo lo que ustedes están planteando en este libro es de suma importancia porque es lo que a nosotros nos ayuda también a fundamentar una posición que hemos manifestado en el interior del gobierno que es que las políticas que tomemos respecto de este tema aun cuando apunten al control del narcotráfico siempre tienen que tener presente que aquí podemos tener graves daños en la salud pública si no tomamos las medidas adecuadas hay que darse el tiempo para reflexionarla hay que recabar la información la evidencia científica para poder hacer un planteamiento serio sólido y que finalmente redunde en un perfeccionamiento de una ley que en el ámbito del narcotráfico no está funcionando y que efectivamente es necesario modificar por eso hemos dicho que nosotros creemos que la idea de que se elegirle es importante apoyarla pero hay muchas cosas que corregir en este proyecto y se van a presentar las indicaciones correspondientes agradecerle la invitación la oportunidad de tener esta evidencia contar con ella oportunamente como corresponde creo que vuelve a situar el rol de la sociedad científica y también del colegio médico que ha sido un rol histórico de contribución en el desarrollo de nuestra salud muchas gracias muchas gracias doctor Barros por su presencia y sus palabras yo quería ahora que estamos en la época de las tecnologías que todos se saquen selfies con el libro que hagan circular el hashtag libro marihuana y el hashtag sopnea y doctor Barros me encantaría que usted como subsecretario le llevara un libro a la presidenta y que le saque una foto si no porque me parece que ella como doctora necesita estar informada y necesita tener la evidencia de lo que nosotros hemos descubierto quiero dejar con ustedes a quien ha sido el motor de esto a una impulsora que hemos estado pensando en varias políticas en varios elementos que tienen relación con políticas públicas y con elementos de salud pública hemos estado conversando con la doctora Viviana Venega del tema de la educación hemos estado conversando con la doctora Venega del tema de los medios de comunicación la internet etcétera pero también empezamos con esta discusión respecto al tema del uso de la marihuana en los niños y adolescentes así que dejo con usted a nuestro motor Buenas noches muchas gracias por estar todos presentes acá tan interesados en escuchar sobre este libro nosotros quisimos que este lanzamiento fuera un evento cercano ameno familiar con un clima de complicidad entre todos y creo que al final lo hemos logrado agradezco profundamente al doctor Novoa su presentación a don Sergio Espejo y a nuestro amigo el suficietario Barros que en realidad nos han dado una perspectiva más allá de la puramente biológica porque justamente este encuentro trataba de conectarnos con la comunidad no solo ser un encuentro desde el púlpito de la ciencia sino que acercarnos a lo que el ciudadano necesita saber cuando ya hemos recorrido este camino y finalmente hemos presentado a la comunidad el libro nos sentimos con el orgullo del deber cumplido un deber ético como nos dice el doctor Novoa con nuestro capital humano más preciado que son nuestros niños y adolescentes quienes finalmente son los que forjarán el futuro de nuestro país me preguntaban ayer cómo se gestó la idea del libro y la verdad es que surgió como parte de un proceso no fue una idea de un día a otro ya se habían desarrollado encuentros foros con otras sociedades y se había consolidado un grupo humano desde distintas miradas desde las ciencias sociales desde la psicología desde la sociología y había mucha información desde diferentes fuentes por lo tanto el desarrollo de un documento que consolidara todas estas miradas nació como algo o afloró como algo espontáneo básicamente el interés era común todo confluía hacia lo mismo los deleterios efectos de la marihuana en un cerebro en desarrollo y las consecuencias que ya estábamos vivenciando cifras de campeones mundiales en consumo de drogas en adolescentes cada vez el consumo se estaba normalizando más en nuestros ciudadanos nosotros lo veíamos en nuestros entornos más cercanos como algo normal algo que no hacía daño y sin embargo nosotros accediendo a la literatura científica veíamos que lo que estaba descrito como factores de riesgo era lo que estaba pasando en nuestro país un fenómeno muy chileno donde todos hablamos y cuesta escucharnos donde los argumentos científicos no eran consultados y se ponía un manto de duda sobre cualquier fundamento que oliera a fundamento científico el entendimiento ciudadano se alejaba de nosotros la desconfianza se instalaba y este libro surgió básicamente en terminología neurológica como una sinapsis tratar de hacer una conexión una conexión con la ciudadanía aterrizar el discurso científico al entendimiento ciudadano nosotros no estamos peleando por política y tampoco tenemos nada contra la marihuana como planta la verdad es que nuestra preocupación son nuestros niños y adolescentes y el uso que se pueda dar con ella el obtener un documento como es este nos hace contar con una con literatura que permita una reflexión informada una reflexión en la comunidad una reflexión en la sociedad sobre el tipo de país que queremos que queremos para nuestros niños que queremos para nuestros adolescentes que queremos ofrecer a nuestra comunidad agradezco en este proceso el apoyo incondicional de todos quienes participaron en este proyecto editorial en particular al doctor Enrique París que valoró el proyecto desde su comienzo nos brindó su apoyo y se sumó al directorio Somnia que facilitó las decisiones iniciales que permitieron la puesta en marcha de este camino a María Eugenia Lorenzini dueña y editora de Hidro Alforja que nos acogió nos ayudó nos orientó cómo se hacen estas cosas y logró que este proyecto se consolidara en un tiempo récord a María Olivia Brown nuestra editora periodística que con su energía su entusiasmo su compromiso permitió que este proyecto llegara a buen término a todos los autores sin conocernos muchas veces nosotros todos los que participamos en este libro no somos un club de amigos somos todos representantes de diferentes sociedades científicas a algunos los conocí recién hoy día es decir hubo una conexión que tuvo que ver con un interés común un interés sobre aportar desde nuestro saber hacia la comunidad un acto de generosidad que es importante valorar y aplaudir y finalmente quisiera expresar un agradecimiento muy especial a mi familia aquí presente mis hijos mi marido mi mamá mi hermana quienes me apoyaron y me acompañaron durante estos meses de trabajo gracias a ustedes por su presencia no me voy a alargar más ya todos hablaron demasiado es importante que sepan que a continuación vamos a disponer de libros para los autores y hay un cóctel de camaradería con el cual quisiéramos compartir y darles muchas gracias por haber estado presentes en este lanzamiento gracias bueno yo tengo dos misiones la primera entregarte el libro para que se lo autografíes y se lo dediques a la presidenta para que se lo lleve el doctor Barros y la segunda es entregarte unas flores en reconocimiento por la titánica tarea que fue organizar editar y realizar este libro muchas gracias muchas gracias vamos a hacer leer la edición muchas gracias doctora Venega y a todos los autores también gracias a la editorial a los asistentes quiero invitarlos ahora a compartir un cóctel y a decir que el libro va a estar disponible en las librerías y además en edición digital eso y queremos invitar a los presidentes de la sociedad científica que nos acompañan para hacerles entrega del libro respectivo y posterior a eso invitar a compartir este vino de honor o cóctel de camaradería que lo hacemos en honor a todos nuestros niños y adolescentes señores presidentes señoras presidentas señoritas presidentas acuerden ¿Pueden subir las fotos y el hashtag? Gracias. Gracias.